Hey, hey gentucilla, que tal, como estáis, espero que vaya todo genial Y bueno chicos, estamos en un gameplay indirecto de League of Legends Y a ver chicos, os cuento Ayer no hubo gameplay, hola Siza, pues nada Parece que hoy Siza va a estar dando por culo Hey Heimer A ver, lo que os decía Ayer no pude haber, no pude traer vídeo Y voy a traeros vídeo de Mordekaiser Con la skin que me ha regalado el señorito Buzor Que tendrá que esperar un poco porque no me apetece grabar Que básicamente lo que pasó es que me petó Si, me petó El audio Yo lo grabé, no, o sea, está todo grabado Pero luego el audio no se grabó Y esto pasa por una razón Y os voy a explicar por qué Yo de cascos me compré hace poco los Triton Pro Plus Vale, y voy a ahorrarme un poco la explicación Pero básicamente tienen como un cacharrico Raro que tú los cascos los conectas a ese cacharro Y ese cacharro lo conectas por USB al ordenador Entonces, tiene un botón con el que tú enciendes Y apagas los cascos Pero qué pasa, los cascos son muy grandes Te aislan muy bien del sonido Pero dan un calor enorme O sea, yo paso mucho tiempo al PC Y no puedo estar con esos cascos siempre en verano Así que básicamente lo que cojo es me los quito Y estoy con un micro de estos de pie maluchos Y siempre estoy cambiando de micros Entonces a veces el programa de grabación Se raya un poco y me detecta el... Aunque ya no esté el micro puesto Me detecta el anterior micro E intenta grabar por él Pero evidentemente no puede Porque no está No existe Es un poco... Evidente, ¿no creéis? Y nada, pues básicamente eso pasó Que estaba sin... Sin audio Pero casi que mejoré, chicos Porque si hubierais visto esa partida Me cago en tal Iba yo a Mordekaiser Mii En plan... Full AP Que bueno, luego acabé haciéndome un poquito tanque Y la cosa no iba mal Contra una Tristana Pasándolo mal Pero... En mi botlane empezó a trolear Pero... Trolear Vale, o sea... Lanzando ultis al aire Cosas así O sea, el AD carry enemigo Iba en el minuto 8 como 9-0 o así O sea... Telita Telita Pero de la gorda Y nada Casi que mejor que se hubiera borrado, ¿sabes? Y a ver Os traigo Yudir Porque me lo pedisteis Tal vez no debería haber gastado hoy el smite De hecho, no debería haberlo hecho Se me ha ido la pinza Porque mejor gastarlo aquí En el red Que supongo que estará He tardado mucho en venir Pero no, así está Voy a usar esto aquí por si acaso Vale, perfecto Vale Me pedisteis vídeo de Yudir Jungla Y os voy a enseñar ahora cómo se va El Yudir te lo sigues haciendo Fenix O al menos a mí es como me gusta Pero te das el puntito del tigre Simplemente por la velocidad de ataque Y ya está No... No necesitan nada más Luego te coges Te haces el Feral Y ya está GG Puedes hacerte también lo de Feral más... Más piedra espiritual Que hace que la vida no te baja Pero nunca, ¿eh? Nunca, nunca Vale, vamos a top Vale Vamos Vamos, vamos Estoy yendo Estoy yendo Ven aquí, hombre Bueno Al menos la primera sangre La hemos cogido nosotros Ha muerto nuestro compañero Pero ha sido primera sangre nuestra Así que es worth it Uy, Elise Uy, Elise No te he dividido Mira, porque tienes stun Y lo siento, amigo Tiré el fantasma para llegarte Como decía Como decía Nos vamos a dar primero Todo al fénix Y luego todo al oso Y tenemos que farmear mucho Tenemos que farmear mucho Porque tenemos Después de todo un... Un... Un feral Y hay que rellenarlo Y cuanto antes rellenemos el feral Pues mejor para todos ¿No creéis? Ahí está Un poco ¿Vas a morir? A esta no la voy a poder pillar Se va a ir, ¿verdad? Sí Se va a ir Y a ver Heimer, amigo Déjame en paz Con todo mi respeto Ya sé que no llevo runas De velocidad de movimiento No llevo runas De velocidad de movimiento Lo que llevo son De velocidad de ataque Sinceramente no llevo velocidad de movimiento Porque se me ha olvidado Cambiármelas Quería que si llevaba Pero no Cambié las quintas y tal No pasa nada No pasa nada Vale, vamos a esto Estamos jungleando muy rápido Llevamos ya 28 minions Es que aquí abajo No vamos a poder coger nada ¿Cuánto tenemos? Vale, mil y pico Vale, sí Nos vamos a hacer este... Un campamentillo más Y baqueamos Lo malo que tiene Udyr Vale Es que no tiene gap closer Entonces, digamos A la hora de gankear Tiene que estar la línea Un poco extendida O tus amigos Darte Tus compañeros Que tengan un poquito de CC Para ayudarte Y vendremos Yo creo que vendremos a mid Después O a bot tal vez Porque parece que lo están pasando mal Vale, nos vamos a hacer esto De hecho, nos vamos a hacer el farol entero Que llevamos ya 10 cargas A seguir cargándolo Sin parar Vale, puede... Udyr es un jungla de los de AFK Si tienes gankeos muy fáciles Los intentas Pero tú eres de farmear Farmear, farmear, farmear Y sales de la jungla Echa una bestia Ay, está muerto Está muerto, amigo Si llegas a esquivar el stun Te salvas Pero ya está Es como Shibana, ¿no? Una Shibana no es tan de gankear Sino como de estar farmeando Farmeando, farmeando Y salir de la jungla Y kill the mall Vale, nos vamos a quedar Esta experiencia ¿Qué te pasa? Katarina Ven aquí, hombre No la voy a chasear hasta el infinito Que es lo que ella quiere ¿Por qué? ¿Para qué? Además, una vez le hayamos gastado el stun Ella podría simplemente tirarnos el ulti Y se queda tan tranquilamente Como veis, un punto en la Q Es más que suficiente Vale, nos vamos a nuestro azul Que va a salir ya Y cuando digo ya, es ya Vale Vamos a coger el azul E intentamos mid Pero espérate Zed Vale, le damos También podemos ir a hacerle Conterjungle a Elise Que si le enganchamos bien Nos la deberíamos comer Vale Mira a bot, mira a bot Vamos para bot Que está muy overextend Pero lo tienen guardeado Creo No, no está guardeado Vamos, 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 vamos A este, a este A quien enganchemos A quien enganchemos Que no se vaya Me comí un golpe Bueno, no pasa nada Nos vamos a hacer estas botas Las de correr Como que pelamos Realmente si estoy yendo Sé que están a poca vida Pero lo suyo es intentar baitear Justamente cuando he entrado yo Ellos se han tirado para atrás Voy a decírselo Nada, a ver Vamos a comprarnos Un poquito de vida Y unas potis Y seguimos Vale Gupe ya A farmear Vamos a acabarnos el feral Cuanto antes Y punto pelota Vale, Katarina No tiene No tiene ignite Nos hacemos nuestra jungla Y vamos a por ella A ver Si sacamos algo Ten, yo no soy No soy un jugador de Udyr Vale, yo de hecho En la jungla me gustan Junglas más tipo Zag Tipo Sejuani Sejuani es un jungla Que me gusta mucho De hecho cuando le hicieron El rework La jugaba Pero vamos A full Lo que pasa es que Lamentablemente en el meta actual Pues ese tipo de junglas No No están muy valorados Están bastante fuera del meta Bueno, ahora con el nuevo Con el nuevo golem La verdad es que la cosa cambia A ver Si puedo llegar, amigo Vale, ya te la haces tú ¿Vas a morir por el ignite? Sep Pues nada Sigo yo aquí a lo mío Para ser Udyr de primera Tu farmea Tu farmea Para ser Udyr de primera Tu farmea Y nada más Vale, a ver, ahí Cuidado, cuidado Cuidado, chicos Voy rumbo para abajo Vale, ahora cuando volvamos a base Seguramente lo que vaya a hacer Es pillar un ping Y nos hacemos El Drake Vale, voy para aquí No, estás muerto Tatiana Ven aquí, hombre Ven aquí Vale Perfecto Le hemos dejado aquí La Z Nos hemos llevado nosotros una Y Z la otra Que a Z le va a venir genial Esa kill Pero vamos 1-3, el pobre Ah, creía que Elise Me había quitado esto ¿Pero quién te crees que eres, Elise? Quitándome a mi jungla Que soy Udyr Ya voy, Draven Ya voy Estaba en mid Matando a dos, tío No puedo estar en todos los lados Bueno, no voy a pushear esto Vale, top está guardeado Y a ver por dónde podemos entrar en mid Nos vamos a hacer el espectro grande A ver Si es que no No llego Vete, Draven No, 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 no Ven aquí Ven aquí, hombre Vale Graves ¿Quién es Graves, amigo? ¿Dónde ves tú un Graves? Pues nada Sigamos formeando Nos falta ya poquito Para acabar el Feral ¿Qué es lo que queremos? El Feral hay que acabarlo cuanto antes Antes del minuto 15 Deberíamos tenerlo acabado Como Udyr De hecho nos faltan 7 campos Vale, cuidado Cuidado en mid No voy a llegar Le di bien, le di bien No, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacernos Nos hacemos este campamento Y mid Nos lo hacemos rápido Como veis esto limpia Pero vamos ¿Por qué? Coges la velocidad de ataque del Tigre Para pegar con el Farol Pero estás con el área del Fenix A tope Que no es poco Lo que mete Que se ha muerto De una ulti el Heimerdinger ¿En serio? Como veis la Tortugani Nos la subimos con este Udyr No le hace falta Vale, a ver Si conseguimos algo No está guardeado Bueno, aquí Katarina ¿Vas a saltar? ¿Te crees que eso te va a servir Para escapar? ¡Ay! ¡Ay! Pobre alma Que se cree que saltando un muro Puede escapar de Udyr Vale El Drake se lo han hecho ellos Cosa que no me gusta Pero no pasa nada Porque en cuanto yo Es que mirad Tengo un montón de pasta En cuanto vuelva de base Esto va a estar más que hecho Al Feral le queda nada Y me gustaría acabarme el Feral Antes de volver a base Sinceramente Y cuidado Voy a ir para allá Pero estás muy muerto, tío Madre mía Que si estás muerto Nada No entiendo por qué Se ha quedado ahí el Draven Sinceramente Pero bueno Siga más a lo nuestro Si es que yo ahí No podía hacer nada Yo no podía hacer nada Esto no está guardeado Y de farmeo Acepto el Heimerdinger Tengo más Que mi AD Carry Y que me midlane Me cago en tal ¿Me vais a hacer defender esto? ¿En serio? Que estoy a mitad vida Madre mía Lo que metes es real Parece que Parece que estemos haciéndonos Un Udyr muy agresivo Pero realmente No lo es tanto Vale Porque vamos a empezar Haciéndonos Feral y Trinidad A esta torre la voy a dejar Porque estoy a 700 de vida Y no es plan de regalar kills Pero lo que decía Parece que vayamos a ir muy agresivos Pero realmente no vamos a ir tanto Estamos yendo al principio Nos hacemos Feral Botas de correr Pero después de la Trinidad Va a ser todo full tanque Pero todo full, full, full tanque Y bueno El Feral en el minuto 15 He tenido que cubrir un poco las líneas Si no habría estado acabado antes Realmente con Udyr Sobre el minuto 12 Te puedes acabar el Feral Flare Sin problema Pero bueno Es lo que hay Nos vamos a dejar el oso a tope Y ya lo que quede Pues a la Tortuga También lo podéis subir al Tigre Si queréis Pero bueno Los escuditos de la Tortuga Siempre se van a venir bien Aunque sean pequeñicos Y el robo de vida también Como veis esto ya Se viola la jungla Se la bebe Vale Ya tenemos el Feral Flare Perfecto Un poquito antes del minuto 15 Se puede hacer mucho más rápido aún Pero bueno Es lo que hay Ahora tenemos el timing Del dragón Y cuando lo vea aparecer Pues me iré a por él Van a morir en bot otra vez ¿Verdad? Sí Es que lo malo Es que con Con Udyra a Ezreal Es muy complicado Pillarle Porque tiene mucha movilidad Va a saltar O sea tú le stuneas Y una vez le has stuneado Él salta y ya está Se ha ido de ti ¿Qué puedes hacerle? Vale Está el dragón Vale Está viniendo por aquí Ezreal Vale Uf Vámonos 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 Si es que no puede ser Ay tío No lo podemos romper Bueno puedo intentarlo En plan super yolo Vamos A ver Vamos Draven Nada A ver Ay me hace ¿Tienes ahí la cuadra? Nada Bueno Se llevó a alguien Me metí yo ahí muy yolo Para intentar llevarme yo El dragón Y los demás No me tendrían que haber seguido He fallado yo Al intentar robarlo Pues ya está Pero es que tío Mira El Ezreal 10-1 Loco 10-1 Y el Draven 0-5 O sea por dios Chicos Heimerdinger lo está haciendo De puta madre 4-4 Pero bueno Va a dos niveles Por encima del Renekton Y le saca Chorrocientos de farm Y el Ezreal Va Intratable tío Pero bueno No pasa nada Hola Katarina ¿Qué tal tu vida? Bien Yo que me alegro Dale Adiós Pues nada Para ser Udyr de primera Tú farmea Tú farmea Venga Nos damos un puntito a esto Y sigamos farmeando Aunque te hayas hecho el Feral Tienes que seguir llenándolo Vale Top Top Murió Es que vale Nos han tirado Que no puedo ir a por ella Heimerdinger tío Va a baquear Puedo mirar De quitarle algo De la jungla Si ya sé que están Tres en top Vale Esto es un poco peligroso Pero me voy a quedar aquí Para cuando venga Katarina A ver si viene por aquí A intentar detener a Zed Y le arreo Esto es lo que se llama Táctica Call of Duty Vale Puseamos aquí un poco Tirar la torre Así me gusta chicos Muy buena Vale Ahora con cuidado Van a pusear ellos Mid Segurísimo Viene Zreal Por ahí abajo Que llevará De una Q Nosotros ya Prácticamente la trinidad La tenemos acabada De hecho cuando vayamos A base la tendremos Nada Si es que no Esta torre está Done Esta torre done chicos No podemos defenderla Y una vez acabada La trinidad Pues vamos a ir full tanque Sin más Pues ya sabéis Capa fuego solar Randuin Cosas así Por dios Limpiar chicos Si es que no podemos defender Con un Ezreal Así de fedeado Que te pokea Lo que quiere Cuando quiere Como quiere Es muy complicado Defenderlo Vale Nos vamos a hacer No Esto no No quiero maná Quiero armadura Dame mi armadura Que eso luego Se convertirá En un Randuin Seguramente Es que mira 11 a 1 Él es real Tío Vale Vámonos Vámonos Vale Pues por aquí Corremos Como putillas Corremos Corremos Pero vamos Como si no hubiera Mañana Si es que no puede ser Tío El Ezreal Mete mucho El Ezreal Mete mucho Tío Aún así Ya habéis visto Y vamos bastante bien De farmeo Vamos de puta madre Ahora Pues ya no podemos farmear Porque estamos metidos En medio De la base Y no puedo salir A hacerme mi jungla Pero vamos Así es como Esto es subir ¿No? Tú coges Farmeas mucho Farmean muy rápido La jungla El Ezreal Ezreal Ese tío Ya está muerto El Ezreal Está sin mana Pero no lo voy a pillar Tampoco tengo visión De ahí Y no me puedo Meter en la jungla A chasearle Porque va a ser Meterme en la jungla Ves que parece Que estaba solo Pero No te puedes meter Sin misión A los sitios O sea Es la putada Así que ahora Tenemos que guardear Muy defensivo Vamos chicos Que esto se puede ganar Aún chicos Venga vamos Puseamos Nos podemos dedicar A hacer splitpush Si hace falta Pero sin problema Ninguno Vamos a guardear Aquí ¿Ves? A Lezreal Uno contra uno Yo lo puedo matar Uff 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 Que mal tío Que mal tronco Vamos a hacernos Un poco más de vida Que la necesitamos Mucho Ay Me ha matado La Katarina Pero es que Le es real Tío Mira De un De un Aku y un Ataque básico Ya me ha quitado Como 600 Y ahora me acabo De hacer esto Pero me ha quitado Más de la O sea Casi la mitad De la vida Más de un cuarto De la vida Simplemente De un Aku y un Autoataque O sea Telita No fadéis así Chicos Nunca O sea Lo digo mucho Entiendo que no siempre se puede ganar la línea Nadie gana la línea siempre Pero por favor O sea 11-1 11-1 Que en línea no hace otra cosa que matar y matar y matar Jugar pasivos Jugar defensivo A ver si puedo ayudar al top Es que hay 3 tío No va a servir de nada que vaya yo Estoy intentando llegar pero no No va a servir de nada Ven aquí puta Uy Ven aquí Renekton Ven aquí Renekton Ven aquí Papito ¿Lo matas? Sí, vale Perfecto Le he dado unos golpecitos más Porque no estaba seguro Pusear chicos Pusear Pusear Vale Está el dragón Vale Vete 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 Nos vamos Simplemente pusear bot Exacto Es que está la Elise ahí Si no Nosotros seguimos Con nuestro Fera El dragón ya no está Evidentemente Pero donde vas tú Es real ¿Sigue por aquí en mi jungla? Pues ni puta idea Voluntad A ver Nosotros Farmeando Siempre que podamos Si no estamos haciendo nada Farmeamos chicos Pura full a muerte Como si no tuviéramos otra cosa que hacer A farmear El Randuin Está nerfeado Bastante Sinceramente Pero es necesario ¿Por qué? Porque un personaje como Udyr Tiene que estar siempre a melee Pegado al enemigo Voy a bajar un poquito la voz Solo un pelín Un Udyr Tiene que estar siempre a melee Entonces Un Randuin ¿Qué va a hacer? Que los relentices ¡Ey Katarina! Ven aquí hombre Pues nada Adiós Cuanta agresividad chicos Como veis A la Katarina La reviento Y básicamente A cualquiera Que pille la reviento Vale Vamos aquí Se están pegando en mid Vale chicos Esperad Un segundo No tardo nada Vale Go mid Voy por fuera Mantengo bastante bien De nivel Y de farm De hecho es que Sin contar a Heimerdinger Soy el que más farm tiene Incluso de ellos Solo Katarina y Ezreal Tienen más farm que yo A la Elise Comparar O sea No es que le doblemos el farm Es que Tenemos más que el doble de ellos De farm Están yendo todos a top No tenemos dragón que coger Así que vamos a pusear Lo más rápido que podamos Ponemos esto aquí Y a ver si podemos coger esta torre Vale Vale Sin parar Sin parar Cambiando de formas Vale Perfecto Perfecto Y seguimos Seguimos Sin parar Que se entretengan en top Vale Vale Esta torre la cogemos Ven aquí hombre Ven aquí hombre Esto lo tiramos Esto lo tiramos Ay mi Morganita Nos salvamos Perfecto Muy buena Morgana Y muy buena Perfectísimo chicos Perfectísimo Hay que tener cuidado Con la ultidez real Así que me voy a apartar Un poco del medio Vale Perfecto Hemos conseguido un inhibidor Así que ahora A pusear una línea ¿Veis ahí chicos? Se han ido todos A una misma línea Se han ido todos a top Y evidentemente Aunque hubiéramos ido nosotros Ahí a seguir A intentar defender Que habríamos defendido Una torre Pues bueno Si La habríamos podido defender Pero Vale Ahora nos vamos a hacer esto El velo siempre viene genial Hombre Mira Un incauto Te lo cargas Abazor Ah Has failado la sombra Si llega a meter ahí bien la sombra Lo hacemos Pero bueno Ahora podremos Tenemos dos opciones Pusear con el equipo O split pusear nosotros Por una zona Mientras nuestro equipo Pusea por otra Vale Me voy para mí Pero corriendo Pero tenemos que ir Todos juntos Tío Vale Adiós Tío Vamos a intentar Defender esto Lo que podamos Vale Este es el plan Que se entretienen Veniendo a por mí Pues que vengan Que vengan Me parece perfecto Mientras vienen No están puseando la torre ¿Me entendéis? ¿No? Estamos ahí en plan De Ah Venir Venir Ah Venir Venir Vale Se han ido Está yendo Ezreal Ezreal no está Voy a entrar Te enganché Vale Ese ya no me gusta tanto Vale 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 El Ezreal está viniendo Otra vez Estamos aquí forzando Muchísimo Y yo voy a tener Que vaquear ya Vamos Haymer Chico Al menos Coge la torre Coge la torre Y vuelve Cogemos esto Y volvemos Ellos están haciendo Lo que deben Pusean la línea Que hemos cogido Así no les podemos Hacer split push Venga 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 Vale Muy bien Muy bien No les dejéis Vackear No les dejéis Vackear Vale Voy a entrar Voy a entrar Sigo 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 Hombre Que si sigo Ven aquí Katarina Vale Viene Joder Pues nada Aquí Y que alguien Defiende eso Chicos Cuidado Hombre Tiramos Esto Vale Este dragón Si que es nuestro 900 Genial Vale Ahí está Seguimos Hemos Hemos failado Un poco El smite Pero bueno No pasa nada Su inhibidor Va a salir pronto Así que Podríamos nosotros De hecho lo vamos a hacer En cuanto pueda Me voy a meter Detrás de ello Y voy a hacer Backdoor Pero claro Esto es peligroso Porque hay que aprovechar Si ellos se hacen Un varón Vale Vamos a dejar Que pasen Los minions Uy Es real Ven aquí Hombre Vale Nos vamos Que vienen todos Que justo Tío Que esta vez real Ahí metido Un pene Me pilláis Pero uno muy grande Nos lo tienen guardeado Vale Vale Estamos haciendo Que se separen Hola chicos Ya está Vamos a por este Usamos esto Para quitarle Exacto Ahí está Vale Vámonos Vamos Vamos chicos Joder Tenía flash Tío Venga Heimer En ti confío Ahí estaba El Gragas Tío Bueno Aún así La hemos detenido Perfecto No hemos parado Un back Hemos parado Los dos Estaba callado Porque me concentro Un montón ahí Vale Vas a morir ahora Heimerdinger Amigo mío Pero bueno Esto Que coño Me iba a hacer Yo con esto Tío Ah Me iba a hacer esto Es verdad Ah No vale Lo voy a vender Lo voy a vender Es que me creía Que esto necesitaba Una armadura de tela Pero no Estaba yo equivocado Nos vamos a hacer esto Que nos puede salvar Bastante Vale Me voy a esperar un momento Porque me falta nada Venga Sigamos Me voy a hacer ahora Una capa de fuego solar Para estar ahí En medio Haciendo daño Como un condenado Vale Vale a ver Con cuidado Chicos Ir a bot Ir a bot Dejarme a mi mid Ir con cuidado Vale 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 Esto es un poco Peligroso Heimerdinger No debería estar Ahí en top Sinceramente Chico Tenemos ya Vale Esto voy a Entrarle yo Bueno vaquear Vaquea Vaquea Si quieres Ven Que te vas a comer Un stun Como entres ¿Tú qué? Vale ¿Qué pasa Katarina? Ven aquí Pues tú Elise Vale ¿Seguimos? Ven aquí Ven aquí Uff Uff Estuvo cerca Estuvo cerca Vamos Draven Vamos Draven Vamos Draven Muy buenas Chicos Muy buenas Pues bueno chicos Esto es Udyr Ya habéis visto Tenemos un daño brutal Con el Feral Flayer Y la Trinidad No necesitan nada más Y luego vas full tank Y pues te vas Pues a por quien enganches La verdad es que Acaba siendo todo Un poco caótico Porque no estoy No me se lo cedes bien Acabar chicos Simplemente acabar GG Will play it Y espero que os haya gustado La partida La verdad muy interesante Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Victoria Victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!